Amanecer, hombre, a mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal, ni habla, pero le falta Es castillo, sin tus pies dañándome la espalda Sin tus manos que me truncan todo cambia Sin tu lengua en el arco mi garganta Sin tus dientes que me torturan Y en tu nación no pienso nada más Hace de bajo, no, 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 no No es la misma gota, no hay estrella, no hay dolorosa Y en tu nación no pienso nada más Y en tu nación no pienso nada más Mata fuego en la mirada Y en tu nación no pienso nada más 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 Míralo, míralo, míralo A quién tú congarado el amor Vienes con las mujeres en su lugar No te vayas por el amor En la vida de ignorizar Así me voy a cantar No puedo ser yo Por más que lo veo Que me quede Yo no me quede Pa' que si no vengo En mi corazón y yo me quede Es fácil de sonar cuando se quiere De ser Eres bello, bello, bello En mi corazón y yo me quede Yo no hago en la plena Te ríe a herida y no me muevo Yo no me lo he Pa' que me quede Pa' que me quede Pa' que me quede Yo no me quede Y no me quede De ser Y no me quede Pa' que me quede Ya me quede Por menos que no me quede De ser Y nego üş En mi corazón y yo me quede En mi corazón y yo me quede Ejernamente bella bella, con un besito de mirada Pero no intento en chingada, y no se puede preparar por su fe Ejernamente bella bella, con un besito de mirada Pero no intento en chingada, y no se puede preparar por su fe Ejernamente bella, con un besito de mirada Y no se puede preparar por su fe Ejernamente bella, con un besito de mirada